A todos los gustos. Hablamos ahora de este caso, accidente sobre el acceso sur. Dos personas resultaron con serias lesiones durante un percance ocurrido sobre el acceso sur y Boquerón, frente a la subestática de la Ante y un conocido supermercado. Ambas se desplazaban a bordo de un biciclo cuando el conductor de la moto intentó adelantarse de manera imprudente y terminó impactando contra un taxi que circulaba sobre el mismo carril, obviamente en el carril derecho, con dirección a Asunción. Las víctimas fueron auxiliadas por bomberos de Ñembú y posteriormente derivadas al Hospital del Trauma. Y su estado aparentemente sería relativamente grave. Veíamos, por ejemplo, que una de las víctimas sufrió un gran raspón a la altura del abdomen, así también lesiones en la pierna. El otro no pudimos determinar, obviamente, es lo que yo solamente pude observar, ¿verdad? Ya las lesiones internas inclusive pueden ser un poco más severas. Este es el vehículo, el taxista, quien finalmente dio su versión de lo ocurrido y vemos que prácticamente el lado derecho fue el afectado. Yo escuché un impacto y he visto que ya se cayeron los ya ahí en el barrio. Ellos querían adelantarse al lado derecho. Yo venía por mi carril derecho, ¿verdad? Y ellos venían, querían pasarme otra vez en el lado derecho. Así como casi todos los motociclistos. ¿Cerca de la vereda queríamos? Sí, por el borde de la vereda. ¿Y ahí les ya se apreció un boquitito? No, yo ni... ¿Aguela o chapano? Sí, Javera, 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 Javera. ¿Cuándo fue un carril? Un carril derecho. Se fue a un carril derecho, yo poné ese carril derecho, allá venía a unos 40 kilómetros por hora próximas, por ahí lo que venía. Pero ellos querían adelantarse. ¿Usted es taxista, señor? ¿Eh? ¿Taxista, señor? Sí, sí. ¿Pues usted todo el día está en la calle? ¿Cada día? todos y todo el día cada día volve así no no va a ser los 100% verdad pero la mayoría de los motociclistas es así que son muy imprudentes yo especialmente respeto mucho verdad no es porque es motociclista o porque no yo cuando siempre gracias yo es la primera vez que me pasa esto verdad en accidente y hace más de 40 años que manejo y